bienvenidos a un nuevo vídeo yo ni me había fijado y que andaba haciendo pues mire a que no adivinan mucha a que no adivinan dónde andamos ahorita los que son seguidores de ella van a saber que ya les mostró este muro creo que si esto fue el que yo vi hoy hemos venido pero viene a trabajar o no alfredo viene decidido mire allá llevan ya el cemento así es que vamos vamos a presentarles ahorita a una buena amiga por aquí y ella es la suegra vergona mire mucho gusto gente hermosa aquí pues contenta y feliz verdad porque me han venido a visitar y ayudar que no es lo mejor se supone que venimos aquí no hay camarógrafo el teléfono ahí va a quedar con el triple eso es lo bueno me gustan estos aparatitos porque se pone ahí la necesidad que estemos ocupando las manitas francisco va a ocupar las manitas para trabajar para trabajar no pero yo he sido albañil si yo he sido albañil ha sido albañil así le quedan las paredes bueno si es albañil vamos a hacer la mezcla porque el murito este mejor no no pero ya va avanzada la construcción miren qué bonito qué bonito y bien fresquito aquí también no pero cuando vinimos desde allá la estábamos viendo bailar haciendo poniéndole ambiente siempre hay que tratar verdad a veces podemos andar jodidos pero no hay que demostrarlo uno siempre tiene que tratar de andar feliz mi gente porque yo sé que a muchas personas que están viéndolos ahí les gusta que estemos alegres claro a verlos tristes entonces y como dicen por ahí jodidos pero contentos la palabra perfecta esa era vamos a ver bueno no y qué gusto que nos haya recibido sin avisar miren nosotros andamos preguntando por ahí y le decimos a una señora no conoce la señora vergüenza y quién no la conoce a la sandía a la sandía vaya vaya mira pero esa no va a tener gemía así es como como es que mira pues esa se parte en cruz es que esa es la técnica buena no se esfuerza tampoco mucho y hay cuántas carretilladas de arena lleva 6 por 6 por 2 le pone 3 por 1 y usted es el albañil el mayor albañil y mire y cuando alguien no es albañil completo como es que le dicen media cuchara entera el que es medio albañil es media cuchara media cuchara alfredo usted no llega ni a media cuchara y usted no gana suficiente dinero con la cuchara entera fíjese que no todavía no entraba el negocio no es bien chivo ganar dinero con la cuchara y pero préstenle la pala alfredo él quería paliar y no se la prestaron vaya vamos a ver si es cierto ya veo que el pie se va a agarrar a una cora le va a salir la cuchara enton nuestra primera vez trabajando con la cuchara y 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 Vaya ¿Y qué estaba pensando usted? No, no Es que aquí todos sudamos No puede sudar La cuchara mojada Los ricos aquí sudamos Que paliajas más chivas No saben lo que les esperaba a estos niños a los que venían Vaya Y ahorita les falta todavía volverla a hacer pa allá Ahorita estoy quitando las ojo y las chivas No, no me están dando Para que vean que también podemos Pero el video va a ir hasta los más lejísimos De este territorio de El Salvador Pero a mí me gustaría que la vuelta le hicieran a las mujeres Le damos la vuelta también Ahorita tienen que hacer la vuelta Ellas están trabajando al revés Ellas van a trabajar al derecho Y camina solo para atrás ¿Vaya? Como el congrejo Jajaja 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 Tienen que caer aquí Es que va mezclada Jajaja Jajaja No es solo por tirar Con la primera caja cáncer y yo Jajaja Vamos a ver quién puede más trabajar con ese volado Jajaja nos van a cucharar ahí con las dos padres nos van a cucharar ahí con las dos padres nos van a cucharar así es normal al final es que todo el cucharar así es normal la oportunidad es la base Oportunidad he tenido Es que un palo es más largo Le voy a ayudar yo a ella Así era No hombre más mejor que nosotros Ella sí puede usar esa cosa No le voy a tomar la cuchara en la cara No le voy a tomar la cuchara en la cara La nariz es la que tenga cuidado con esta Alfredo ya Vamos a paliar con la suegra querida Cuchariar con ella querida Tal vez a mí le la copa Ustedes dicen que los albadores no pueden trajar también Que las mujeres no pueden Mire yo conozco mujeres Las primeras mujeres que empezaron a batir para allá Y las otras están batiendo por acá Ajá Y yo ajá Como que no me cuadro Que cual es Que las mujeres no podemos ¿Quién dijo que las mujeres no podíamos? No hombre lo chivo que la suegra La suegra vergona miren Palilla mejor Palilla mejor que Alfredo incluso Si no de veras Solo porque lo miren rayadito como el gusano El centro Para echarle el agua Y ahí se le jampa el agua No hombre dele vuelta Como le dice el albañil que no es completo Yo lo escuché hasta que el día Por eso le preguntarán a un canecho Y yo le ayude Sí, gracias Sí, sígueme Ey, usted hasta con los albañiles Tiene ambiente aquí Eso era vergona Sí, él graba conmigo Ah, ¿de veras? Sí Ah, por eso No, hasta que no he visto nunca mis videos Tampoco Cómo no, cómo no Canecho, 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 canecho El primero era Nelson el trailón 24 llantas Ah, usted es el vecino Yo soy el que salgo con ella Haciendo videos Ah, 24 llantas Ellas me vistieron de payaso Cuando fue el payaso peluchín Cuando dijimos el día del niño Ah Ah Sí Le querramos ambiente Sí Con esto lo hacemos a todos Es que eso bien En otros lugares Cuando uno comienza a grabar así Por lo general La gente dice no, yo no Pero aquí Yo tengo orión Mira, se retrasa con ella Sí, va Mire, ¿qué es lo que hay ahí? Le cayó algo Una cartera Allí en el piso Un tesoro escondido Toma que está solo Solito Solito Está El sol Pues esta es la sede De la suegra vergona Miren Estamos Ya casi Ya casi Solo dos lados Le faltan Para tener todo Circulado La tela De lado Le dijo Cierra Ahí está Yo creo que nunca habían batido Una mezcla como esta La primera vez Me vinieron a batir la mezcla A la suegra La primera vez Estrenaron conmigo Estoy tremendo Eso iba a preguntar yo ¿Cuánto lleva de agua? Cinco Cinco Ajá Para que quede bien Ah ¿Es que sale serio? Sí Ya ahorita lo que van a hacer Es más complicado Porque si se les sale el agua Se va todo el semestre Para detenerla Para detenerla Canecho Canecho Cabalito Igualito Como el cráter Del volcán Wilhelm Ahí estaba tu café Tapado No te lo tomaste Alfredo 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 Yo ya veo Que se les sale Y se les sale ¿Qué le hacen? Que se tire de panza Ajá Eso le digo Ahí se tira usted Abarca más Soy más largo Yo creo que es más largo Usted que yo ¿Y si los medimos? Uy Ey No estamos a la gente Nosotros Los cabos quedan a la medida Frank Frank Y le va a decir Tú me quedas al salar Medido Ajá Frank ¿Y si nos besamos? Uy chicas No compadre Son machos Compadre Le dijo Que le iba a medir Es emocionante No me estén asustando Sí 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 Por ahí Ahora entiendo la palabra Que dijeron ¡Hombres! Hombres queremos Yo también Dijo Sí Alfredo No va a ver Sí Alfredo Solo va Hay que salir allá A ver No se le vaya a salir Ahí Hola Es el momento crítico Sí Sí Es el momento crítico Sí Ya va a salir Jalando arena de aquí Para allá Ya le van a tapar Sí 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 Papi Vean todos los días Todos los días Fue lo bueno Que viniera Sí Ahí viene la ayuda Pero no viene para acá Le dije Donde vi Donde vi que bajaron ¿Cuánto puedo decirle? Digo Ya lo hicimos Ya le dije Al otro lado De aquel animalito Hay un ayote Después al otro ayote Le dije Ya son cuatro ayotes Ya le vieron la orejita A la yélele Si porque desde allá Veníamos gritándole Pero no comieron guayabas Ustedes ¿En qué tiempo? ¿Por qué? ¿Crees que le voy a responder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime que sí Para que cuente ¿Cómo es eso? Es que cuando uno está en vallar Hay una mancha de pericos Hay un palo de guayabas Ajá Y están los palitos comiendo Pero me llegan los pericos Y todos haciendo la gran bulla Pero desde ya venía haciendo la bulla Están pericos No, hombre ¿No era un guacachillo usted? No No No, yo podía hablar De un solo Con así Traía hasta dientes Ya No, ni está caliente No, dientes No, no 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 Bueno Mucha Nosotros Nos vamos a despedir Ahorita Ya no Tenemos que ir Porque vamos a ir a hacer unos tamales Nosotros también Unos tamales Tamales de chipilín Vamos a ir a hacer Sí, hombre Entonces, suegra vergona Gracias por recibirnos hoy Gracias a ustedes por visitarme Ya saben, cuando gusten Ahí estamos La verdad ha sido un gusto Conocerla Igualmente Yo nos pido La suera vergona Allí sale Canechito Con ella Haciendo muchos videos 24 llantas 24 llantas Ahí está Dos de respuesta No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tienen la música ahí Ajá Ahí van a ver todavía Las paisajes que nosotros hacemos Los bailarines que hacemos nosotros Claro que sí Así es que Hemos cantado música de Vicente Fernández Ahí Haciendo videos Es cantante Es cantante también Aparte de media cuchara Cantante Bueno, entonces Vamos a despedir aquí En el videito Esperen una serie Que se viene Más adelante Vamos a estar visitando Pues El hogar de ancianos Nuevamente Y por supuesto Siempre bien acompañado La suegra vergona A ver con nosotros ¿Verdad? Mucho gusto Yo también quiero hacerlo Quiero tener experiencia bonita Con las abuelitas Ahí está Entonces Nos vemos entonces Bye bye ¡Muchas gente! ¡Mexas! ¡Mexas! ¿Vale? ¡Mexas! ¡Mexas! Ya mucho de tardar ¡Dale! ¡Vamos, nos vemos!